Compañeros de trabajo, señores del bombero, público en general, tenga cada uno de ustedes una buena tarde. En esta oportunidad quisiera empezar dando gracias a Dios por el privilegio de la vida, la salud, al estar presente en esta actividad. Asimismo, agradecer a cada uno de ustedes por considerar la invitación que se les diera para estar presente en esta actividad pues sabemos que es la mejor manera y forma de contribuir, de llamar, instintuar para que hagamos algo en nuestro municipio. Hagamos algo realmente notable, visual y que se pueda ver en nuestras fronteras. Y que bueno que haya voluntad, que haya participación. Por lo tanto, en nombre de la Municipalidad Administración 2012-2016 quisiéramos dar una cordial y atenta bienvenida a cada uno de ustedes y desde ya esperamos que esta actividad sea de su entera satisfacción para llevar el pro de nuestra comunidad. Nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias por estar presente. Que Dios los bendiga. Una buena tarde. Y desde ya, un feliz fin de semana. Gracias. Que los bendiga en esta oportunidad. Gracias. Gracias.